Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, el especial de Halloween. Call of Duty Black Ops 1 a oscuras. Es un reto súper complicado y aún más sin HUD. Es como si no hubiera luz en el mapa. No hay electricidad alguna. A simple vista se pueden ver ciertas cosas como las sillas, aquí está el escritorio, las armas. Pero si nos vamos adentrando más allá en los pasillos del Pentágono, no vemos nada. Nuestra vista empieza a anularse y es muy, muy difícil lograr localizar a los hombres. Créanme, ya he jugado así a oscuras. Nunca he jugado sin HUD, es algo nuevo para mí. Es como si jugáramos de una manera cinematográfica. Así que bueno, vamos a darle. Supongo que este es el modo realista de Call of Duty Black Ops 1. ¿Quién sabe? Quizás nos llevemos algunos sustos por ahí. Y bueno, va a ser divertido, créanme. Ahora, el no tener HUD es súper complicado, pues no sé cuántas balas me quedan. No sabré cuántos puntos tengo y obviamente no sé en qué ronda voy a estar. Obviamente no las voy a contar porque sería demasiado, así que... Vamos a ver. Supongo que aquí está la M14, pero como no tengo HUD, no me lo va a mostrar. A ver, voy a ir apretando F. Ahí está. Muy bien. Si disparo, se ve como si el arma botara un humo negro. No se ve el fogonazo, así que no vamos a tener luz alguna, ¿eh? Da un poco de miedo. Hay que tener cuidado con el doble golpe, pues tampoco me muestra cuando me golpean los zombies. La mira tampoco me los marca porque el fuego está desactivado. Mierda. Ay, 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 cuidado. Recibo un doble golpe ahí y muero como pendejo. Ok, estoy comprando un arma de manera prematura. Porque no me quiero arriesgar a hacer puntos así, jugando a oscuras. Obviamente va a ser súper arriesgado. Mira, maxamos, perfecto. Y ya es ronda 3. Ni siquiera me muestra la barra de puntuación, ¿eh? La estoy apretando y nada. Todo lo de la pantalla está desactivado absolutamente. Lo único que nos queda de luz es esta pistola, ¿eh? Literalmente. Mira. Ok, ronda 3. No quiero morir todavía. Quiero por lo menos activar la electricidad. Con tal de que activemos la electricidad, coño. Es un logro para mí. Así que bueno. Vamos allá. Por cierto, ustedes se preguntarán, ¿cómo puse el Black Opsuna así? ¿Es un mod? ¿Es modificaciones del juego? Pues no. Es bastante sencillo. ¿Qué me dio ahí? Un cabum, míralo. Es bastante sencillo. Me estoy enredando. Es bastante sencillo. Nada más es un comando de la consola. Y para desactivarle HD, pues también. No se preocupen que se los estaré dejando en los comentarios para que ustedes mismos puedan tener la experiencia de jugar los mapas así. Yo lo puse en 5 porque, bueno. En 5 es un poco más complicado. Pero es más cerrado y se ve demasiado oscuro. Así que bueno. Vamos a seguir abriendo. Bueno, gracias a la niebla del mapa se puede ver un poco. Voy a comprarme la MPL que está por acá. Ahí está. Y voy a abrir aquí. Ahora también tengo que comprarme Quick Revive. ¿Dónde está el zombie aquí? Ahí, ahí, cuidado. No veo, no veo al zombie. Ya lo vi. Listo. ¿Qué suelto ahí? Double points. Perfecto. Me va a servir, me va a servir. No sé si estoy matando zombies. Ok. Voy a tratar de no hacer cortes en el video porque además de que me da paja, o sea, me da pereza. Quiero que sea una experiencia más única, así pura, sin cortes ni nada. Estamos en ronda 4, ¿no? Sí. Ok, entonces, nos adentramos por acá, compramos el Quick Revive. Obviamente no me lo va a mostrar porque el HUD está desactivado. Ahora no sé cuánto dinero tengo. Quiero seguir abriendo. Quiero seguir abriendo. Voy a ver si dejo un zombie esta ronda y empiezo a abrir por abajo. Activo la electricidad, compro Juvernock y vamos a estar un poco más seguros. Solamente quiero eso. No tengo balas de la MPL. Le acabo de dar para recargar y no me dejo. Carpintero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, la Death Machine. Ok. Me sirve antes de que se me acaben las balas. Pero no veo a qué coño le estoy dando. ¿Qué es eso de Jack? ¿Hay un cabrón? No. Vi mal. No sé a qué le estoy disparando, pero... Ey, le estoy disparando, que fue bueno. Mira cómo vienen, mira cómo vienen. Se me olvidó que tengo granadas también. Ok, entonces bajamos al segundo piso. Al cuarto de guerra. Aquí se puede ver un poquito más gracias a la niebla. Así que no es tan difícil aquí, ¿eh? Mira cómo las ventanas reflejan partes del mapa. Dios mío. Ok, eh... Tuve que haber comprado un arma de la pared, pero bueno, ya qué. Bueno, aquí se puede ver un poquito más, ¿eh? Agradezco eso. Creí que iba a ser más oscuro, porque ya saben, el cuarto de guerra está pintado de color negro. Eso es un zombie corriendo. Ok. Ojalá tenga dinero suficiente para Jogger, ¿no? Si viene el ladrón del pentágono, se acabó para mí. Voy a empezar a abrir. Y bajamos al tercer piso. Ok. Ok, si activo la electricidad, en teoría se debería ver un poquito más. Parece que sí. Ok, estamos en el primer cuarto. Ahora se ve más oscuro, porque claro, activé la electricidad y... Y Dios mío, qué peligro. Yo mejor me compro munición para la... No. Vamos a ahorrar para Jogger, no. Espero... Espero tener dinero para Jogger. Y si no tengo dinero para Jogger... Bueno, se acabó para mí. Ah, ahí sí tengo. Perfecto, ok. Ok, ok. Estamos más protegidos. Ahora, si viene el ladrón del pentágono... Me voy a comprar la MP5, que creo que está por aquí. Ay, ok. Menos mal. Muy bien. Perfecto. Ok, tenemos Juggernaut. Tenemos Quick Rite. Nada más nos queda munición de la M14. Voy a ver si me puedo comprar la MP5. No. No tengo dinero. Sobrevivir con una M14 a oscuras aquí. No sé cuánto tendré, pero ahorita voy a tener como 400 puntos quizás. No me voy a comprar la MP5, así que... La MP5 cuesta mil. No, perdón. Mil quinientos. Ay, ay, ay. Ay, me pegan, me pegan, me pegan. No sé cómo pasa por ahí. Ojalá que eso que me haya soltado ahí sea un cabume. No tengo muni. No tengo munición. No, un InstaKill. Me sirve, me sirve. Ok, se firma. Abre, abre, abre. Ya, lo demás... Busco la caja. No veo nada. Dios mío, no, 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 no. Ok, se me acabó el InstaKill. Voy a ver si con una granadita... Creo que esa granada no hizo nada. No quiero bajar a los laboratorios, pues todavía tengo zombies corriendo. Yo creo que ahí, ok. Bajamos a los laboratorios. Y la caja está ahí, ok. Ok. Aquí en los laboratorios se puede alcanzar a ver algo. A ver qué me darán. El ED-96. No quiero esto. Y no tengo dinero. Ah, el HUD también te desactiva la mira de los snipers. Eso no lo sabía. Eso sí no lo sabía. Ok, entonces, ahora... Sé que el ladrón del Pentágono me va a robar un arco. No voy a poder hacerle frente. La Death Machine, eh. Con la Death Machine lo podemos matar, ahora sí. Que se llegue. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ajá. Ok, lo maté, mira, mira. Ok, aquí estamos en el cuarto del Wack-A-Punch. Vamos a ver qué mejoramos, qué mejoramos. ¿Cuál es la otra arma que tengo? No, vamos a mejorar la M-14. No me dejó mejorar la M-14. No, tengo dinero para mejorar. No, bueno. Yo creo que me voy a morir. Mira, aquí se puede ver para afuera. Qué raro. Ay, no, no. Aquí sí es verdad que me mataron, eh. Aquí me hicieron mierda. ¿Qué es esto? ¿Los laboratorios? Ah, no, estoy afuera. Ok, ok. ¿Por qué sigue sonando la alarma? Ay, 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 me van a matar, me van a matar. ¿Por qué sigue sonando la alarma? Y por qué me sigo entredando, mierda. Ahí me suelto algo. Vamos a abrir aquí. Y así conectamos para la estrategia de... ¿Maxamo? Ok. Qué raro que la alarma sigue sonando. Quizás se buggeó o algo. Esto es como si el mundo hubiera colapsado. No hay electricidad. Está sonando una alarma. Hay zombies corriendo por todas partes. Se ve sangre en el piso. A ver. No, ni porque active los headphones se calla la alarma. Ahora voy a bajar a los laboratorios para tirar un poco de caja. Porque no quiero estar con este L96. Lo quiero quitar. A ver. Quítamelo, quítamelo. Ay, me pegan, me pegan. No, 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 no. Quítate, quítate. Ay, Dios mío. No sé cómo... No sé cómo subir. Juro que creí que me iba a morir. La RPK. Bueno, no me iba a morir. De todas formas, tenía el QuickerWare. ¿Qué es esto? El... No, no quiero. Esa es el... La bazooka. El M79. Ok, entonces estamos aquí arriba. Ponemos la trampa. Y... ¿Debería tener plata para speedcola? No. No tengo. Ok, con la RPK. Ay, mira, se ve morada. La skin es... Es roja, pero... Se ve morada. Qué raro. Con la RPK estamos un poco más seguros. Esa alarma me está estresando. Recárgame esto. Aún no tengo dinero para speedcola. Vamos a lanzar una granadita. ¿Por qué no? Ok, ok. Ahí me soltó algo. Ahorita vuelvo a subir para ver qué mano me ha ganado. Dios mío. Double points. Double points. Ey, perfecto. Con esto me hago unos puntos. Si es que puedo apuntar. El fogonazo del arma... Me está saboteando. No me deja ver nada. Ay, 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 ay. Uy, uy, uy. Aquí me mataron. Me mataron. Dios mío. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Revivimos. Por fin. Dios mío. No hay nada. Ah, aquí está el Quick. Vamos a bajar para comprar... Yo... Dios... No hay nada. Sería demasiado útil una linterna justo ahora. Ojalá un arma tuviera un acople de linterna. O hubiera un mod de eso, no sé. Nah. Me mataron comprando jugador. Esa es mi vida. Tendré plata, tendré dinero para jugador. No tengo. Se acabó. Se acabó para mí. Uy, uy, uy. No, estoy perdido. Se acabó, se acabó. Quítense, quítense. Ay, Dios mío. No veo nada, señor. Dios mío. Me soltó algo. Como sea, un Kaboom. No, es un Maxamo, creo. No, es un Instakill. No sé qué coño es. Tiene forma de calavera. A ver, a ver. Recargamos. No veo ningún zombi, no. Es un Instakill. No, no, no me voy a arrancar a cuchillar, eh. Voy a matar a los malos. ¿Qué me dio ahí? Kaboom. Si ven el ladrón del Pentágono, lo matamos con el Kaboom. De una lo digo. No. Bueno. Tengo que prepararme para el ladrón del Pentágono también. Ando con una M14 y una RPK. Eso no... No debe ser así. ¿Qué me soltó? Algo me soltó por ahí. ¿Qué es esto? Death Machine. Ay, no lo pude agarrar. Creo que eso es una Death Machine. Pero no, 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 no. Voy a localizar dónde está exactamente. No, ya la perdí. Creo que era una delusión. A ver. Lo más hardcore es que no tenemos HUD. Ay, 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 ay. No sé cuánta... Cuánta munición le quedará... A esta RPK. Se le acabó la munición. Hablando de la munición, claro. Ahí cayó otra cosa. Vamos a ver qué coño era. Creo que ya no van a spawnear más zombies. Así que vamos a ver si dejamos un arrastrado. ahí abajo. Va a ser de roma. Porque quiero ver si viene el ladrón del pentagono. Para matarlo con la Death Machine otra vez. Le estamos haciendo la vida imposible. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos a spawnear Ahí está Lo matamos con la detonation otra vez Maxamos Y voy a mejorar mi RPK Al menos Con el ladrón del pentagono No se está yendo bien Ahí está la RPK mejorada El camuflaje se ve raro No sé si debería mejorar la M14 Vamos a darle Vamos a darle, por qué no Ahí está MNC Así se ve mejorada El camuflaje se ve súper bello No, no, no Mierda Bueno Supongo que se acabó Eso ha sido Five sin electricidad Mira, ni siquiera sale lo del Game Over Bueno, ahí abajo en la caja de los comentarios Les estaré dejando los comandos Para que ustedes puedan poner su Code of Duty Zombies de esta manera Y puedan jugar así Yo me despido Y nos vemos En el video de recopilación zombies De Acecho Adiós miramos Dime Yo me despido